Este anime con su trama de mitología griega te deja con muchas ganas de más. Son apenas 8 capítulos de media hora de mucha acción y sinceramente es una carnicería. Fue hecha por la misma compañía llamada Powerhouse que produce la serie animada de Castlevania, que también se transmite por Netflix. No quiero hacer un resumen de la serie o algo por el estilo, sino hablar directamente ya de la trama y los personajes, así que este video tendrá spoilers. Herón es un campesino que descubre que es el hijo de Zeus, nacido de un romance con una mujer humana. Cuando aparece un poderoso demonio, Seraphim, su llegada y sus misteriosos orígenes, saca la luz viejas heridas entre los dioses, reavivando una guerra en el Olimpo y en la Tierra. Hay que decir que la serie te atrapa, y un punto importante es que está adaptada a los mitos del panteón griego, pero no fielmente. Por ejemplo, después de la titanomaquia, los dioses tuvieron que luchar contra los gigantes en la llamada gigantonomaquia. Pero la diferencia es que en la serie animada, los gigantes nacieron de la sangre de un titán y de su maldición. Y en el mito real, hay varias versiones del motivo de Hea para engendrarlos, pero básicamente coinciden todos que es venganza contra los dioses del Olimpo por derrotar a los titanes. Incluso en el mito griego, cada gigante era un contraparte de los dioses del Olimpo. Y una cosa interesante era que se suponía que los dioses no podían vencer a los gigantes sin la ayuda de un humano, que en la serie vimos adaptado en Eron. Y en el mito griego, fue Hércules, que por cierto fue mencionado en la serie. Seguramente volveré a ver la serie para hacer otros videos de cada uno de los personajes, como por ejemplo el de la esposa de Zeus, la diosa Hera, que fue el personaje que más me gustó del show, junto con la madre de Eron y Seraphine, los que podríamos señalar como protagonistas de esta serie. Dentro de toda esta historia vemos que las acciones de Zeus son el motor de todo lo malo que pasa con los hermanos Eron y Seraphine, que terminan siendo enemigos. A pesar de eso, al final de la historia Zeus se redime, pues no pudo salvar a la madre de Eron de la muerte, pero sí pudo salvar a Hera. Creo que eso le da un punto a Zeus. También se me hizo muy interesante, por ejemplo, la relación de Zeus y Poseidón, como este último en realidad no veía con malos ojos que Zeus perdiera el trono en algún punto, cuando Hera buscaba el conflicto contra su esposo. Poseidón seguramente también debió tener sus propias ambiciones, como lo vimos en el final con Hades, quien después de estar toda la temporada como neutral, resulta que después de todo, estaba detrás de esta guerra que emprendió Seraphine contra todos. Otra cosa sumamente interesante es ver que Eron podía seguir el mismo camino que su hermano, ese camino de odio. Y en la escena donde está peleando con Seraphine, se atraviesa él mismo con la lanza para matar a su hermano, pero también nos hacen ver que es como un símbolo de por fin haber dejado todo el rencor atrás. Se siente liberado de esa carga, y por el otro lado, su hermano Seraphine, convertido en un demonio, influenciado sin saberlo hasta el final por Hades, sigue siendo un esclavo, no solo de su propio odio, no solo de los deseos de venganza y violencia en su vida, sino que por estos motivos sigue siendo esclavo, primero de la diosa Hera y ahora de Hades. Ese grito de desesperación al final te hace sentir empatía por él, ya que ni muerto puede descansar. Y con esto vemos que es un ciclo donde Seraphine está atrapado, pues Zeus quiso que se separara de su madre creyendo que iba a estar bien siendo un rey, y un tío lo intenta matar para quedarse con el trono que le correspondía. Ahora un hermano de Zeus, que seguramente quiere el trono del Olimpo, lo usará para sus planes. En cambio Aaron, aunque hasta adulto supo que era hijo de Zeus, vivió con su madre y con el mismo Zeus, aunque este no revelara su identidad. Lo que me hace reflexionar es que Zeus pudo buscar a Seraphine después de que volvió a quedar huérfano, cuando la que creía que era su madre murió. Y Zeus pudo llevarlo a crecer junto a su verdadera madre y hermano, no vale esas excusas que Hera se pudo haber dado cuenta. La realidad es que se podía disfrazar o usar a otros humanos susurrando lo que tenían que hacer para ayudar a Seraphine. En cambio, el pobre de Seraphine creció solo, por eso Zeus, aunque tiene momentos en que te puede caer bien, la realidad es que siendo un dios todopoderoso, fue un cretino. Lo más frustrante que sientes para mí cuando estás viendo la serie, es que los humanos están a merced de los dioses y sus caprichos. Se siente como si no estuvieran verdaderamente libres, porque son los dioses los que causan las desgracias de los humanos, centauros y demás criaturas que viven en la tierra. Hay muchas más cosas de las que quiero hablar como profundizar más con ciertos personajes, como ya lo mencioné. Antes de que se me olvide, hay una escena que me hizo reír, porque si has visto Castlevania en Netflix, seguramente te debió recordar y venir a la mente la escena en la cama de Alucard con los hermanos gemelos, que causó mucho revuelo entre los fans. Bueno, siento que en sangre de Zeus hizo una referencia a esa escena, cuando aparece el dios Apolo, con lo que parecen ser otros dioses gemelos, mujer y hombre en la cama con él. Por cierto, ahora que Aaron tiene ese poder del rayo como Zeus, seguramente que en la segunda temporada veremos ahora peleas por quien se queda con el trono del Olimpo. Probablemente Poseidón lo quiera. También sabremos qué hace Hera con todo esto, pues ella mencionó que era la reina antes de que fuera Zeus. También está el hecho de que Ares no creo que vea con buenos ojos a Aaron como heredero de Zeus. Pienso también que Apolo podría reclamar el trono, ojalá y que más diosas tengan más importancia, como Atena y Afrodita y demás. No hay que olvidar que Hades seguramente lo ha de querer para él, quizá también liberar a los titanes. Bueno, cuéntame qué es lo que más te gustó de la serie. Creo que en mi siguiente video hablaré de Hera, porque me gustó mucho su personaje y su trama. Me recordó un poco lo que pasó con Superman y Wonder Woman en la mítica novela gráfica Superman Hijo Rojo, que te recomiendo leer si no lo has hecho. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Bye Gon.